Bueno, recibir ya esta noticia, uno lo recibió con mucha humildad, siempre durante este proceso democrático, así lo habíamos demostrado, creo que conversando con la gente, la gente que depositó ese voto de confianza, pues llegando, ¿no? Llegando con propuestas viables que se puedan realizar y ejecutar también, pues, y eso es lo que habíamos conseguido, ¿no? El 5 de febrero, hasta el último día de campaña, pues, lo tratábamos de hacer de la mejor manera, nunca estuvimos convencidos, pero siempre creídos, ¿no? En la voluntad primero de Dios y luego la voluntad de la gente también de que podía depositar ese voto de confianza en este equipo de trabajo. Si hablamos del tema de movimientos políticos que estuvieron en ese momento participando, pues, está mi persona como presidente del GAT parroquial, también está el equipo de nuestra lista, la señora Carmen Inés Panjón, está también de la lista 8262, está Alexandra Révalo, está el señor Luis Caracundo, y de UPD está la señorita Gloria Panjón. Yo creo que todos tenemos esa mentalidad, ¿no? De poder trabajar con esa visión a futuro, por el desarrollo, pues, y por... Yo creo que ahí sí tendremos que poner en la mesa, ¿no? Pues, cada una de las necesidades, porque, como decíamos en el tema de campaña, yo creo que era casi por los mismos lineamientos, ¿no? El tema de necesidades de vialidad, en el tema de trabajar en la Laguna de San Martín, en el tema de trabajar también en lo que es con las asociaciones, el tema de trabajar, por ejemplo, en el parque central de la parroquia, y también iba de la mano, ¿no? Por ejemplo, entre las listas, todos buscábamos esa finalidad de tener un espacio en donde nuestros niños y niñas puedan practicar el deporte. Será mi mensaje desde el primer día que entremos en funciones, yo creo que será, pues, el tema de simplemente trabajar y a quitarnos el tema de la camiseta política, pues, sí, ponernos a trabajar como equipo, porque de acá, los siguientes cuatro años, es el tema de la Junta Parroquial, y ya no es el tema de la lista política, de la lista por la que está participando, sino que es el tema de la Junta Parroquial, en qué viene trabajando y qué proyectos en mente va a desarrollar. Lo primero que habíamos hecho, luego de recibir el tema de los resultados de parte del CNE, habíamos tenido un acercamiento, personalmente, yo realicé una llamada prácticamente acá al nuevo alcalde del Cantón Girón, el abogado Cristian Ochoa, con él le entablamos una conversación también para poder trabajar mancomunadamente, ¿no?, como Cantón Girón y como Parroquia San Gerardo, y en la Asunción que también participó, pues, el señor John Espinosa, presidente electo también del GAT Parroquial de la Asunción, con la señora Rebeca Nieves, aún no hemos tenido un acercamiento, más allá de un saludo, pero lo primordial que hemos hecho durante estos días es, uno, por ejemplo, ya ir conformando el equipo técnico que apoyará, hemos tratado de buscar los perfiles que sean de la Parroquia San Gerardo, hay algunas personas que están dentro de la Parroquia San Gerardo, profesionales que cumplen ya con las áreas que pueden trabajar dentro de la Parroquia San Gerardo, pues, y así lo será, pero yo creo que a más tardar de aquí a unas dos semanas, ya tenemos conformado el equipo técnico, pues, ya enviarle a la señora presidenta actualmente en funciones, pues, ya dejarle ya el oficio para que nos pueda recibir, para que nos ponga una fecha y día, pues, para poder realizar este proceso de transición. He tenido un acercamiento con el prefecto electo de la provincia de la Azuay, el Juan Cristóbal Lloret, que también le he planteado, ¿no?, y el tema de las necesidades. He solicitado también poderme reunir con el señor gobernador de la Azuay para tratar algunos temas de seguridad, en el tema, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para poder ir trabajando. Yo creo que lo primero que uno tiene es que revisar cada uno de los proyectos, y sobre todo, ahí sí, ¿no?, hay que dar el tema de una continuidad, porque usted sabe que hay el tema de la priorización de obras, o de acuerdo al presupuesto participativo también en las comunidades, que se deja, pues, el tema del presupuesto, para tratar de cumplir en las diferentes etapas. De acuerdo a las priorizaciones de cada comunidad, en este caso de las seis comunidades que tiene la parroquia y el centro parroquial, serían siete. Entrar a este ámbito de la política, muchas personas le tienen miedo al ser criticados, al ser hablados, pero yo creo que uno siempre va a hacer las cosas con rectitud, pues, uno siempre tiene que salir, ¿no?, por la puerta grande, mientras las cosas las haga uno bien. Tal vez, por ahí, algún error que se pueda dar, pero hay que tratar de asumirlo también, pues, porque para eso estamos, ¿no?, para servir a la gente que nos ha dado, pues, ese voto de confianza para nosotros estar hoy al frente de la Junta Parroquial de San Gerardo. ¡Gracias!